¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Mie, esto es Mie de Cocina, espero que hayas venido con hambre y hoy sí, tengo como viste en el adelanto, te voy a hacer un muy rico pan en esta hermosa olla de Essen que ya había que estrenarla, ya habíamos curado, ya viste que está el vídeo del unboxing, esto lo tengo que agradecer a la gente de Imaginar con Essen, que les voy a dejar todos los datos para que los contacten y tengan sus cacerolas, que tengan todos los implementos de Essen, que son, la verdad, son excelentes. Esta cacerola es de 24 centímetros y hoy vamos a hacer un rico pan, una receta muy fácil que queda, mirá, miren lo que es esto, la verdad que es riquísimo, el aroma ya me está invitando a probarlo, así que bueno, vamos al vídeo que es muy simple y después te doy unos consejos. Bueno, comenzamos con la receta, acá tenemos todos nuestros ingredientes, tengo un bol que tengo la levadura, el azúcar, la harina, el agua tibia, también tengo obviamente la cacerola Essen. Vamos a comenzar haciendo nuestra esponja como siempre, ya la conocen, vamos a poner agua tibia, a esta agua tibia le vamos a estar agregando esta cucharada de azúcar y la harina, vamos a agregar cinco cucharadas y vamos a batir todo para que se unifique. Después que esté unificado, lo vamos a dejar tapado durante 20 minutos para que reaccione y haga la esponja de levadura, que es cuando crece, si duplica su tamaño y está en condiciones de tomar la harina para poder tener un mejor crecimiento, así más potente. Una vez que tengamos todo, lo primero que hacemos es volcarle la harina, yo estoy trabajando en un bol porque la mesa de chica también es más cómodo para unificar todos los ingredientes. Agregamos la sal por encima, comenzamos a unificar y agregamos el resto del agua. Como siempre te voy a dejar las cantidades exactas en la caja de descripción. Vamos agregando, empezamos a amasar. Siempre, enérgicamente, lo que estamos haciendo es tomando todos los ingredientes y dejarlos con parte de uno. Lo último en agregar es la manteca, eso que se vio recién ahí, y lo comenzamos a amasar. Ahí se vuelve un poco más chiclosa la masa, pero conforme la vas amasando va tomando toda, toda la forma. En este momento yo lo que voy a hacer es sacarla del bol y llevarla a la mesada, volcando un poquito de harina, simplemente para que no se pegue ni bien la polla, y comenzar a amasar en un amasado de unos 12 minutos. Aprovechen, denle bien, abran bien, que se desarrolle el gluten, y cuando la tengan en una consistencia más suave, lo que vamos a hacer es dividirla en tres. Yo esto que voy a dividir en tres no tiene que ser exacto, pero sí un poco armonioso. Si pueden pesarlo, pueden hacer lo exacto. Yo les hice a ojo, voy a hacer, con esto voy a hacer tres, tres tiras, que las voy a estirar, ahí como lo están viendo, se hacen como choricitos de masa. ¿Por qué? Porque voy a hacerle una forma de trenza, simplemente para tener una forma más divertida para hacer en esta cacerola, que queda muy pero muy linda. Hacemos la trenza, miren qué fácil que es. Si no tengan miedo, esto se va a cocer perfectamente. Una vez que lo tenemos, lo que hacemos es preparar la cacerola. ¿Qué vamos a hacer para preparar la cacerola? Bueno, vamos a untarla con aceite, no porque la cacerola ya es antiadherente. ¿Para qué es este aceite? Bueno, este aceite es para mantener la humedad de la masa y que pueda seguir fermentando y que no se seque. No es para que no se pegue, si nosotros pusiéramos solo la masa, elevaría y después se cocinaría sin pegarse absolutamente nada. Agregamos ahora nuestra masa y lo volvemos a pincelar por encima, ¿sí? Y lo dejamos reposar. Nosotros vamos a dejarlo reposar 25 minutos, ¿sí? Hasta llegar al tamaño que necesitamos para que cuese. Bien, aprovecho esta parte para que te suscribas al canal. Recordá que vas a ver todas mis recetas y como siempre eso me ayuda muchísimo. También puedes dejar todos los comentarios que yo te lo voy a saber responder y te voy a tratar de ayudar en todo. Soy Migue, esto es Migue Cocina y seguimos con el video. Ahora que sacamos, miren cómo va creciendo, ¿sí? Va a ir duplicando su tamaño hasta que esté de esta manera. ¿Vieron cómo creció? Bueno, ahora lo voy a pincelar un poquito más simplemente porque quiero ponerle semillas y quiero que se peguen. Se puede pincelar con agua, no hay ningún problema. Eso va a hidratar la semilla y la semilla se va a pegar a la masa como lo he contado en otros videos y en otras recetas. Una vez que lo dejemos como queremos, yo trato de que esas semillas no caigan, aunque no pasa nada, si caen en la cacerola porque no le hace nada. Ahí tenemos el fuego, ¿sí? Que está fuerte. Vamos a llevar la cacerola tapada y va a estar durante dos minutos, ¿sí? Con ese fuego intenso y después lo vamos a basar a un fuego medio bajo o de corona y lo vamos a dejar ahí. En este caso fueron 45 minutos para que se termine de cocinar. Una vez que pasó ese tiempo, nosotros vamos a pasar la cacerola a la mesada. Vamos a levantar y miren lo que es este pan. Por suerte esta cacerola vino con este excelente accesorio que es una espátula para el antiadherente que no se raye y vamos a sacar, fíjense cómo está cocido, cómo está abierto ese pan, cómo se ve también tan oxigenado. Así que vamos a probar cómo está. Miren lo que es, lo vamos a estar probando un poquito antes de hacer el cierre y luego vamos a ir al cierre. No olviden suscribirse al canal y seguimos con el video. Bueno, como viste ahí, ya le falta un pedazo. Obviamente lo probé mientras que ordené todo para darte el cierre. ¿Qué te puedo decir? Va a llevar entre 40 o 45 minutos el pan de este tamaño. Te dejo como siempre en la caja de descripción toda la receta. Cuando vayas a poner la cacerola y enciendas va a estar fuerte la hornalla durante dos minutos y después la vamos a bajar a medio. También puedes probar con casi apagar la hornalla si tu hornalla es muy fuerte, que es el fuego medio que va a mantener la cocción constante. No abras, no levantes la tapa por los próximos 35 minutos una vez que lo pongas. ¿Para qué? Para que no pierda calor y el pan tienda a bajarse. No se va a quemar, no te hagas ningún problema. Después de ese tiempo ya va a tener estructura y si lo vas a poder revisar. Si no se hizo cortés y vos tenés la duda, agarrás un palito, lo clavas y si sale limpio, está cocido. La receta, como te dije, va a quedar en la caja de descripción. Esto es una receta, la cacerola es de 24 centímetros y gentileza de la gente de Imaginar con Essen, por la cual vamos a estar subiendo varias recetas. Arrancamos con la del pan. Ya viste en el unboxing que hice, te mostré cómo curarlo. Si podés, vas a la receta a la vez, también con compartir esta receta me ayudas un montón. Y también escribime y decime todo lo que querés saber sobre este tipo de recetas, ya que te voy a estar contestando todo. Por último, podés hacer una receta de pan casero normal sin la manteca. La manteca lo que le dio fue más humedad, es un pan más suave, es una mía más suave. Lo que sí es importante es que para activar la esponja, después amase por 10 o 12 minutos para que el gluten se desarrolle. Bueno, ¿qué queda? Agradecer de vuelta una vez más a la gente de Imaginar con Essen. Soy Mie, esto es Mie Cocina. Espero que hayas venido con hambre y nos vemos la próxima. Muchas gracias por suscribirte y por seguirme en el canal.